sorprendió a todos el día de ayer en su fan meeting oficial llevado a cabo en Tailandia donde estuvo presente pues su pareja Jun acompañándolo desde que llegó y pues en medio de mismo el actor realizó un fanzine donde dejó que muchas fans le hicieran preguntas varias en una de estas y en un juego de palabras el actor respondió a un fan quien le preguntó que de quien es Jun le contestó diciendo que es suyo y que si, si chicos eso fue lo que le respondió le dijo que es suyo y sonrió y es que que bonito ver como ambos se quieren y se cuidan verdad recordemos que él el día de ayer incluso en medio del fan meeting contó que Jun había dicho que como que tenía mucho trabajo pero era solamente para sorprenderle porque él se dio el tiempo de ir y de llegar y estar junto a él incluso se quedó hasta casi finalizar el evento y lo vemos ahí caminando en el estacionamiento esperando a Ton quien se tomó unos minutos más para poder hablar con los fans y es que que lindo verdad quien nos ama a esta linda pareja que siempre nos conquista cuénteme en quien más los sigue y se confirmó gente se confirmó pasamos con noticias de Miley Apple esta vez su empresa confirma un nuevo póster anunciando que está llegando está llegando Mansoan la próxima película de esta dupla ambos artistas el día de hoy también fueron nombrados como los embajadores oficiales de la famosa marca Dior en Tailandia ambos chicos se mostraron muy contentos por este nuevo logro recordemos que ellos actualmente son representantes de varias marcas ya dentro de Tailandia sin embargo ser los embajadores de Dior ya es un logro internacional Miley Apple se convierten en los primeros tailandeses en tener esta distinción de la misma ambos actores seguramente nos van a sorprender con nuevas colaboraciones con todo lo que venga de la mano de Dior y estamos seguros que nos llenarán de alegría con todo lo que realicen cuénteme en quien más está esperando su película y es que dijo que está loco por él lo confesó en vivo no cabe duda que donde está Sinonio siempre hay muchas revelaciones el día de hoy no fue la excepción ya que nos dejaron más felices que nunca ambos actores tuvieron mucho para decir en una entrevista especial para la revista Mind y donde ambos nos cuentan quién está loco de amor por quién y si chicos en medio de la entrevista sí sacó una conclusión muy interesante al decir que está loco de amor pero cuál Nunu o si que creen ustedes en medio de la entrevista sí dijo que Nunu huele muy bien y que así huelen las personas enamoradas ¿será? y es que desde olíndolo en vivo hasta mandándose indirectas dulces es así como encontramos a esta fabulosa dupla que nunca dejan de conquistarnos y pues esta vez no fue la excepción cuénteme en quien más los sigue y quien más se emocionó de verlos y pasamos con otras noticias chicos porque lo eliminó todo gran sorpresa es lo que causó Bible después de que muchos fans se dieran cuenta que pues el actor borró toda su biografía en Twitter y también en Instagram también borró todas sus historias y momentos destacados en Instagram y aunque chicos no sabemos qué signifique esto quizás solamente él está renovando el feed de sus redes sociales el actor anunció recientemente que pronto va a comenzar las filmaciones de su nueva serie y que esto será este mismo año así que chicos no nos asustemos por nada quizás solamente está actualizando su feed o quizás se prepara lo que viene con su nueva serie sea lo que sea le deseamos lo mejor a Bible y estaremos atentos a todas sus actualizaciones y es que fue al concierto con su novio los descubrieron, los expusieron en vivo King War protagonizó el día de ayer uno de los momentos más épicos y divertidos que hemos visto hasta el día de hoy ambos actores fueron al concierto de su buen amigo Bonadol y aunque quisieron pasar desapercibidos esto chicos no sucedería en medio del evento se mostró en la pantalla la imagen de ambos actores cuando War levantó la mano sin darse cuenta que al momento de enfocarlos en la pantalla gigante ubicada en Tarima decía que iban a enfocar a todos quienes habían ido al concierto con su Fain es decir con su pareja o novio ambos actores gritaban eufóricos y llenos de emoción hasta que vieron que los enfocaron como una pareja lo cual causó la ovación de todos los asistentes y sin duda un momento muy divertido que nunca olvidarán ambos artistas a continuación mejor disfrutemos chicos un poco de lo que se vivió cuéntenme en qué pensaron acerca de este momento contra todo pronóstico tendremos nueva serie chicos y en menos de dos días prepárate porque MyMindWay anuncia el trailer y póster oficial para el lanzamiento de su nueva serie Wedding Planner ésta saldrá al aire el 21 de junio a las 9 y media Wedding Planner es una próxima adaptación de la serie de televisión basada en la novela de Mame con el mismo nombre la misma autora que escribió Tarn Time, Don't Say No y Love in the Air que recibieron chicos como todos sabemos excelente respuesta de todo el público ha recibido estas series hechas por ella la historia va a girar en torno a un guapo novio y su organizadora de bodas pero él no sabe que su novia es lesbiana y pues ella tiene novia qué tipo de historia les espera desarrollarse entre estos cuatro chicos prepárate para conocer este nuevo proyecto donde tendremos un BL y un GL juntos y donde también veremos la participación especial de Bose y Noeul y Forbid en un cameo especial donde es posible que tengamos la boda de Prapa y Eskay así que chicos déjenme saber quién más está emocionado por esto que se viene conmigo y Gracias por ver el video.